1% de psicópatas ¿Crees que eres una persona normal o rara? Pues has venido al día adecuado porque hoy vamos a averiguarlo Yo soy Tequendo y vamos a ver qué probabilidad hay de que seas raro 91% de la gente tiene el pelo oscuro, mira, como yo Castaño y negro, sobre todo en Asia y África 84% de la gente es diestra, como yo 71% de la gente tiene los ojos marrones Aquí yo ya soy rarito Yo tengo los ojos verdes Lo más normal es tener pelo oscuro y ojos oscuros Curioso 60% de la gente puede hablar más de un idioma De hecho el más hablado del mundo es el inglés Luego creo que es el chino porque hay muchos chinos Y luego el español Mucho español, eh Yo hablo español, francés, inglés, catalán Y entiendo un poco de italiano y portugués Y chino ¿Qué idiomas hablas tú? 27% de la gente es introvertida O sea que hay más extrovertidos que introvertidos Curioso Los introvertidos son capaces de ser tan sociales como los demás Pero obtienen su energía de otra parte Curioso 20% de la gente tiene doble articulación ¿Cómo? Aunque no se sabe por qué tener doble articulación está relacionado con tenerte de A ¿Doble articulación? ¿Qué es esto? Se supone que si tienes eso puedes doblarte los dedos En plan Pues yo no debo tener Porque no llego 19% no tiene molas del juicio Yo no tengo ¡Vamos! Ahí he tenido suerte Cuando fui pequeño llevé aparato Me hicieron una radiografía de la boca Y me dijeron Has tenido suerte, chaval No tienes molas del juicio Se llaman molas del juicio porque aparecen a una edad madura Curioso O sea que me pueden aparecer más tarde ¡No! Espero que no 15% de la gente mide más de 1,82 No es mi caso Yo no mido eso, la verdad Yo mido menos Si creen que las personas más altas tienen un corazón más débil que las personas más bajas ¿Eh? Esto me huele Me huele un poco a Invent ¿Tú cuánto mides? Déjalo en los comentarios 15% pueden andar en bicicleta ¿Hay gente que no sabe ir en bici? ¿Cómo? Se venden una bicicleta cada dos segundos en todo el mundo 11% tienen cabello castaño O sea, lo tienen más clarito, ¿no? En 2016 un estudio concluyó que los hombres y mujeres estadounidenses se sienten más atraídos por el cabello castaño 11% uniceja ¡Oh! Las monacejas se consideran una buena suerte en algunas culturas Claro, uniceja es que en vez de tener una ceja en cada ojo tienes una Yo no conozco a nadie que tenga uniceja, la verdad ¡Pelo rizado! Solo el 11% ¡Oh! O sea, es más normal tenerlo liso Las personas de que había rizado notarán que sus rizos se tensan antes de que esté a punto de llover Puede ser una especie de alerta antilluvia tener el pelo rizado 9% son zurdos Curioso O sea, hay gente que es zurda y diestra a la vez Un estudio muestra que las personas zurdas generalmente son más atractivas y talentosas 8% son daltónicos ¡Vaya! Hay tres tipos diferentes de daltonismo y cada uno es muy diferente ¡Vaya! Solo el 8% tienen ojos azules ¡Mmm! El problema es que tus ojos son más sensibles a la luz Hay que tener cuidado con el sol y llevar gafas de sol Solo el 6,7% tiene un título universitario Y estadísticamente más mujeres que hombres van a la universidad para obtener un título ¡Qué curioso! Claro, es verdad que en los países más occidentalizados y más desarrollados Mucha más gente va a la universidad Pero si cogemos el mundo entero, muy poca gente va a la universidad Yo sí que fui a la universidad Si alguien sabe que estudié, a ver si lo adivináis Dejadlo en comentarios, tengo curiosidad 6,2% tiene diabetes Vaya, esto es el tema del azúcar Los casos de diabetes en todo el mundo han aumentado un 400% desde 1980 Especialmente si eres latino Pero amigos, ¿qué coméis? Dulces todo el día, todo el día azucaraos 5% son vegetarianos ¡Lol! Pensaba que habrían más, no sé por qué El vegetarianismo está relacionado con un riesgo reducido de muchas enfermedades O sea que es bueno comer muchas verduras Pero creo que también hay que tener una dieta equilibrada, chicos Cuidado 5% del mundo son sordos ¡Wow! Un montón El 75% de los residentes en residencias de ancianos del Reino Unido Sufre alguna pérdida auditiva Esto no sé si tiene que ver con escuchar música alta con auriculares Porque si es así, yo me quedaré sordo muy pronto 4% tienen un par de costillas extra ¿Cómo? Supongo que si es más grande, pues tienen más huesos Tienen cabello rubio el 3% de las personas Los rubios tienen la mayor cantidad de pelos en la cabeza Con un promedio de alrededor de 150.000 pelos ¡Wow! Vaya, 3% del mundo es ciego ¡Wow! Las personas ciegas que pierden la vista Antes de los 5 años no suelen tener sueños visuales ¡Wow! No lo sabía, eh Ojalá encontremos pronto la cura para todo esto 3% son veganos ¡Lul! La verdad es que no sé cuál es la diferencia entre vegano y vegetariano ¡Vale! Vegetarianos es que no comen carne Y veganos es que además prescinde de todo tipo de producto de origen animal Como huevos, lácteos y miel ¡Jolín! O sea, nada que involucre animales ¡Jolín! 2,3% de ser gemelos No hay muchos gemelos ¡2,3%! Nigeria tiene el mayor número de gemelos idénticos del mundo A mí me gustaría tener un gemelo, la verdad Creo que puede ser chulo 2% tienen ojos verdes Esto es más común en las regiones del norte de Europa Yo los tengo verdes Es más raro verdes que azules ¡Qué curioso! No lo sabía Pelirrojos solo el 1,5% del mundo, eh En Escocia 13% de la población es pelirroja ¡Wow! Me gusta mucho el pelirrojo, eh A mí me parece muy chulo, muy atractivo En la de mi novia una época iba de pelirroja A ver si lo encuentro ¡Aquí está! Le quedaba bien, eh A mí me gusta mucho ¡Pelirroja! Y ojos verdes, eh Una combinación bastante curiosa Son ambidiestros el 1% de la población Yo, por ejemplo, esto es raro No sé por qué lo digo, pero Yo siempre llevo el reloj a la derecha Cuando suele llevarse a la izquierda Casi todo el mundo lo lleva a la izquierda ¿Estoy loco? No sé ¿Cómo? 1% de psicópatas ¡Lol! Los psicópatas solo sienten felicidad Por sus propias necesidades y deseos Madre mía, que cosa más turbia, eh ¡Lol! 0,9%, o sea, poquísimo Del mundo nació en un día bisiesto Que es el 29 de febrero Que solo pasa cada 4 años Porque normalmente los años tienen 365 días Interesante ¡Lol! Solo el 0,6% son millonarios La edad global promedio de un millonario es de 61 años O sea, en general los millonarios son abuelos Vas ganando dinero y te haces rico cuando creces Curioso ¿Tú eres millonario? Venga, dímelo ¡Linke! ¡Suscríbete! Yo ya soy feliz Hay gente que tiene los ojos rojos 0,5% Afecta principalmente albinos Esto es causado por la luz que se refleja en los vasos sanguíneos Sharygan Yo veo a alguien con los ojos rojos y pienso que está poseído por el demonio No sabía que existía ¡Qué locura, eh! ¡Wow! El 0,2% son genios ¡Wow! Es una puntuación de coeficiente intelectual superior a 160 Curioso ¡Trillizos! 0,1% ¡Wow! Dos trillizos pueden nacer idénticos y uno no idéntico No tenía ni idea, eh ¡Qué locura! ¡Wow! 0,1% tienen dedos extra ¡Lol! La mayoría de las personas padecen polidactilia Pero se lo quitan al nacer el dedo ¡Qué curioso, eh! Tienen dedos palmeados Eso significa que tienen los dedos juntos 0,04% Curioso, eh Tienen heterocromía el 0,03 Que significa que tienen un ojo de cada color ¡Wow! Esto en humanos nunca lo he visto Lo he visto en perros Pero en humanos no tenía ni idea de que era posible 0,02 son intersexuales O sea que son como... Como los caracoles, ¿no? Hermafroditas ¡Qué curioso esto! 0,004% son enanos ¡Wow! Esto significa que alguien tiene menos de 1,25 como adulto No sabía O sea, hay muy, muy pocos ¡Pero aún hay menos gigantes! 0,0005% son gigantes Para que alguien se considere gigante Debe tener más de 1,10 metros O sea que muchos jugadores de la NBA son gigantes ¡Multimillonario! O sea que tienes más de un millón Solo el 0,0004 ¡Wow! O sea, hay muy pocos, claro ¡Pero aún menos gente le ha alcanzado un rayo! 0,0003% del planeta ¿Y Roy Sullivan ha sido alcanzado por un rayo 7 veces? Pero escúchame, Roy Sullivan Tú que llevas en la cabeza un sombrero que es una parabólica ¡Dios! Mira, le pegó un rayo en la espalda y se quedó así Han ganado la lotería Solo el 0,0002% de la gente O sea que no juguéis a la lotería, amigos La lotería es como el impuesto voluntario Fatal Es tirar el dinero, de verdad Quemarlo No juguéis Es casi imposible Ser incapaz de sentir dolor 0,0001% de la gente ¿What? Aunque suene útil es una condición extremadamente peligrosa Claro, porque te puedes hacer un corte o romper un hueso o algo Y como no sientes dolor, no notas nada Entonces no vas al médico Es de locos ¡Wow! ¡Me ha explotado la cabeza! Déjame en los comentarios cuál es tu cosa más rara Y suscríbete Soy adivino y sé que este vídeo te va a encantar Así que corre, clica y míralo Que este ya se acaba ¡Adiós! Nos vemos allí ¡Clica, clica! ¡Adiós! ¿Aún estás ahí? ¡Adiós! ¡Adiós!